Hola, un saludo muy especial para nuestros televidentes DialoDoc. Hoy estaremos hablando de las defensas en el organismo, cuáles son esas alarmas, cómo saber que están un poco bajas, de eso estaremos hablando el día de hoy. Tomen asiento y recibamos a nuestra invitada el día de hoy. Y tenemos el gusto de saludar a Jessica Escobar, representante de la marca Dominos, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios, ¿cómo estás tú? Muy bien, con estos temas tan importantes para nosotros, que son temas que nos ocurren en el día a día, este de las defensas es algo que no es muy común que nosotros le pongamos como atención, pero sí es muy común que si no lo tratamos a tiempo, podemos llegar a sufrir buenas consecuencias. Y enfermedades graves, así es. Y muy buenos días para todos ustedes, pues para mí siempre es un honor estar aquí, sobre todo porque se aprende, no solamente se aprende de acá para allá, sino de allá para acá, se aprende todos los días. Claro que sí, porque nosotros escuchamos esas inquietudes de ustedes, nuestros televidentes, que nos escriben a través del correo alodoc.com.tv sobre esas preguntas, inquietudes o quejas que a veces les suelen ocurrir en su día a día. Así es. ¿Qué son las defensas? Bueno, vamos a, voy a tratar de hacerlo muy coloquial, claro, de manera que lo podamos entender todos. Yo las he tratado de mencionar como que son esas puertas que tiene nuestro cuerpo para evitar que las bacterias y los virus entren a él. O también podemos decir que es ese ejército que tenemos dentro de nosotros, cierto celular, que está todo el tiempo alerta para defendernos. Bueno, ¿por qué se bajan esas defensas? Bueno, las defensas se pueden bajar por muchas razones. Las primordiales es porque usted duerma poco, duerma menos de ocho horas diarias, tenga una vida de pronto con mucho agite, una mala alimentación, el comer demasiados azúcares, demasiadas harinas y poco vitaminas, el no hacer un deporte, no necesariamente exagerado, moderado. Eso puede ayudar y contribuir a bajar las defensas. También la edad corta en los niños tiene mucho que ver porque apenas están aprendiendo a exponer su organismo al medio ambiente. Y también los adultos mayores a veces no tienen en cuenta esas vitaminas que necesitan también ejercitar su cuerpo, por eso es tan importante. Y desde acá, desde Alodoc, siempre hemos insistido en tener buenos hábitos, hábitos saludables, no quiere decir que tenga que correr ya e inscribirse en un gimnasio, pero sí caminar, en su casa hacer ejercicios breves de acuerdo a la capacidad de cada uno. Así es. Bueno, ¿cuáles son esas señales de alarma que nos pueden ayudar a identificar que realmente tenemos a esas defensas bajas? Bueno, lo primero es usted empezar a concientizarse, voy a pensar en mis defensas, porque uno piensa en las enfermedades cuando tiene el dolor, ¿cierto? Uno no piensa en la enfermedad antes de que le llegue a dar. Entonces, lo primero es decir, voy a analizar cómo están mis defensas. Entonces, si usted es una persona que permanece muy cansada, que cuando duerme, al otro día se levanta y está muy cansada, y todo el tiempo permanece con dolor en el cuerpo, agotada, eso puede ser un síntoma. Si usted es una persona que de pronto tiene una herida, ¿cierto? Se cortó, de pronto se aburrió, de pronto tuvo alguna circunstancia en la que tuvo que tener una herida en su cuerpo, espero no sea muy grave, pero que se demore esta curación, que no se cure rápido, que usted note que para cerrarse o para entrar a procesos de sanación se demora mucho, es síntoma de que hay bajitas las defensas. Si usted es una persona que se le cae mucho el cabello, ahora, hay muchas razones por que el cabello se caiga, pero cuando perduran el tiempo, cuando pasa uno, dos, tres, cuatro meses, y usted todo el tiempo cinco meses, ve que se le está cayendo el cabello, es importante, porque eso es una alarma. Si usted ve brotes en su piel, si usted empieza a ver brotes, es otra alarma. Si es una alergia muy seguido, o sea, todo el tiempo tiene una gripa, se recuperó y ya le dio una infección urinaria, ya se recuperó esa infección urinaria y entonces ya tiene otra, y dele, y dele, todo el tiempo permanece enfermito, también es una alerta, porque algo está pasando con las defensas de mi organismo. Bueno, yo lo voy a invitar a usted, a nuestros televidentes, que nos acerquemos a la pantalla para hacer un breve resumen de cuáles son esas señales que podemos identificar que realmente tenemos bajas nuestras defensas. Entonces, primero, cansancio permanente, que hemos insistido mucho, que es una de las alarmas como más frecuente y la que tenemos que estar muy alerta. Estar agotado, recién levantado, o realizar esfuerzos mínimos, son síntomas para tener en cuenta que probablemente las defensas estén bajas. Así es. Caída del cabello, lo que decíamos ahora, es cierto que la caída del cabello puede producirse por muchos motivos, pero si es frecuente y prolongada, lo mejor es acudir al médico, ya que podría ser una señal de alerta de un sistema inmune debilitado. Tenemos la siguiente, infecciones y resfriados frecuentes. Un posible síntoma también es el hecho de tener infecciones y resfriados leves de manera frecuente. Las más comunes en este caso son la infección de orina, encías inflamadas o enrojecidas y hasta diarrea. Así es. Seguimos con las alergias. El polen o el polvo son ejemplos de agentes de nuestro alrededor que pueden producir alergias. No obstante, si son frecuentes, también pasas a ser un posible síntoma de que puedes tener el sistema inmunitario débil. Cicatrización lenta de las heridas. Si hasta un pequeño corte tarda muchísimos días en cicatrizar y además te duele, puede significar que tu sistema inmunitario no esté defendiéndose correctamente. Así es. A veces no somos muy conscientes de esas alarmas, el cuerpo nos habla, nos habla de cuáles son esos cuidados que debemos realmente buscar a nuestro especialista. ¿Qué hacer para subir las defensas? Bueno, primero tratar de tener una vida calmada, dormir bien. Nuestro cuerpo se repara en el sueño. Entonces, tratar en lo que más posible usted pueda dormir entre siete y ocho horas diarias. Lo siguiente es alimentarse muy bien. Ojalá con frutas, vitaminas, factores de transferencias, de pronto probióticos, ¿sí? Yogures con probióticos o yogur griego es muy bueno también porque nos da muy buenas defensas en nuestro organismo. Es muy importante esto. Pero también, como decíamos ahorita, empezar a tener como una rutina diaria. Yo voy a salir a caminar diez minuticos. En una semana diez minuticos diarios. La otra semana quince minuticos. La otra semana veinte minuticos al punto en que usted pueda salir a caminar media horita. No necesita, como decía Juli, no necesita inscribirse en un gimnasio. Pero sí necesitamos empezar a dejar de ser tan sedentarios y tener una mejor alimentación y pensar en que podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida que realmente van a traer grandes beneficios. Sobre todo esas personas que tienen trabajo de oficina, a veces nos dejamos un poco el consumo de agua. Ese consumo de agua. Las pausas activas también son muy importantes porque aquí estamos ejercitando el cuerpo, no estamos quedándonos tan quietos. Bueno, ¿quiénes pueden llegar a sufrir de esa baja de defensas, Jessica? Bueno, todos. Realmente las defensas, todos podríamos sufrirlas. Pero que hay más riesgo en niños antes de los cinco añitos o seis y en adultos mayores. Sobre todo porque los niños están en este proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, sus órganos apenas se están exponiendo a este medio ambiente, como decíamos ahora. Y en los adultos mayores, se da porque nuestro cuerpo, después de una cierta edad, empieza a no recibir las mismas vitaminas y los mismos componentes de alimentos que le aprovechan a nuestro cuerpo porque no la empieza a hacer la digestión. Entonces, estas vitaminas, que la vitamina C, que la vitamina E, que el C, que le traen muchos alimentos, ya muchas veces nosotros no lo podemos de pronto tener. Y también porque la mayoría de veces las personas adultas, hay que decirlo, en el transcurso de su vida no tuvieron muy buenos hábitos. Entonces, cuando llegan ya a esta etapa en la que su cuerpo obviamente está en un proceso donde ya se está desgastando, pues, le pasa factura. Claro que sí. Si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, si no lo alimentamos bien desde el principio, si no tenemos esos cuidados básicos que podemos tener, eso nos cobra factura. Hablemos entonces de cuáles son esas implicaciones que puede llegar a tener esa baja de defensas en nuestro organismo. Bueno, lo más importante es usted tener en cuenta que el tener baja de las defensas está corriendo el riesgo de sufrir enfermedades graves. Puede llegar a sufrir enfermedades graves. Una simple gripa se le puede convertir en una neumonía o en una bronquitis o en una bronquiolitis en el caso de los niños. Entonces, es importante siempre estar atento de que al tener mis defensas bajas corro más riesgo de contraer enfermedades que me pueden llevar a situaciones difíciles, inclusive hospitalizaciones. Y hay personas que inclusive pueden llegar a fallecer. Hay de pronto un virus, ya lo hemos mencionado mucho, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, que lo que hace realmente es disminuir las defensas del cuerpo. Es importante que usted tenga en cuenta que debe permanecer alimentándose bien y no correr riesgos de contraer enfermedades graves. Bueno, el estrés, podemos decir que baja esas defensas, también el estado de ánimo depende muchísimo de esa estabilidad de nuestras defensas en el organismo. Mucho. Inclusive, cuando una persona está bajo niveles de estrés, de angustia, de ansiedad, nuestro cuerpo segrega adrenalina, nuestro cerebro. Y la adrenalina hace que nuestras glándulas suprarrenales se agreguen cortisol, que se encuentran ubicadas en la parte de encima de nuestros riñones. Allí están las glándulas suprarrenales. Cuando nosotros segregamos ese cortisol en nuestro cuerpo, que es la hormona del estrés, baja nuestros glóbulos blancos. Y nuestros glóbulos blancos son las defensas, ese ejército que tiene nuestro cuerpo para defenderse de agentes externos. Jessica, yo la invito para que le damos la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestro correo alodoc.tlmedellin.tv. Allí normalmente recibimos esas inquietudes que tienen nuestros televidentes con respecto al tema que estamos tratando en nuestro día. Y también es una oportunidad para que nuestros televidentes puedan hablarnos de esos temas que quieren que tratemos acá. Entonces, Jaime Ramírez nos escribe, Buen día, ¿cómo puedo subir las defensas de forma rápida? ¿Sabe que esta es muy buena pregunta? Porque a veces, si usted va a realizarse una operación quirúrgica, si usted tiene las defensas bajas, por ningún motivo el especialista lo ingresa al quirófano. Entonces, ¿cómo subir esas defensas rápidamente? Hay un método natural muy bueno. Yo pienso que nos han hablado desde que tenemos inicios de él y es el factor de transferencias que realmente se da en el calostro. Esa primer lechita materna que la mamá tiene, que le transfiere a sus hijos las primeras 24, 48 horas, se llama calostro. Y ese calostro es un factor de transferencias. ¿Qué quiere decir? Transfiero mis defensas a este nuevo ser. Algo parecido pasa, si queremos aumentar nuestras defensas, podemos consumir esos productos. Claro, también es importantísimo poder consumir vitamina C, vitamina Zin, el Zin, vitamina D, calcio. Entonces, todas estas vitaminas con una buena dieta y con ejercicio, como hemos dicho, pero con la ayuda del calostro podemos aumentarlas muy rápido. Yo creo que más adelante les vamos a hablar un poco de ese producto porque yo sé que ustedes se van a interesar mucho. Pero primero, ¿cómo prevenir esa baja de defensas? Bueno, lo más importante que usted debe tener en cuenta es que hay que reconocer que estamos en un ambiente en el cual nuestro cuerpo de alguna manera es ajeno. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Tomando cambios radicales en nuestras vidas, durmiendo bien, alimentándonos bien, tomando calostro, de pronto bajándole a ese nivel de estrés. Saque tiempo para usted. Hoy diga, ay, tengo mucho que hacer, tengo muchos inconvenientes, pero hoy me voy a hacer arreglar las uñas. Y voy a sacar ese espacio para mí. Esos momentos hacen que sus defensas estén bien porque es que no solamente somos cuerpo físico, también somos espiritual, también somos mental, también somos personas, no solamente porque caminamos dentro de un cuerpo, sino porque pensamos. Entonces, vamos a actuar con una buena vibra y vamos a tratar de cambiar hábitos en nuestra vida y va a empezar a ver los cambios en su cuerpo. Van a disminuir los dolores. O sea que le podemos decir a nuestros televidentes que si de pronto están preocupados porque tienen esas defensas bajas, no se preocupen, hay solución. Sí, claro. Aparte de que se puede prevenir, también se puede solucionar, ¿cierto que sí? Así es. Bueno, entonces yo los invito para que vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos con esa propuesta que nos tiene Jessica para subir rápidamente las defensas. Ya regresamos. Estás viendo a Lodo. Gracias por seguir conectado con nosotros en Lodo. Y estamos hablando de las defensas en nuestro organismo, cómo detectar que las defensas están bajas en nuestro organismo, la caída del cabello, un resfriado constante, cansancio, alergias, cicatrización lenta, ¿cierto, Jessica? Así es. Juli se la sabe toda ya. Ya me lo aprendí, mejor dicho, usted vino hoy a enseñarme mucho. ¿Cuál es esa propuesta que usted le tiene hoy a nuestros televidentes, esos que quieren prevenir o que ya tienen unas defensas bajas, cómo pueden corregir esto? Eso que acabas de decir es tan importante, prevenir. Ahora mencionábamos que muchas veces nosotros nos preocupamos por las enfermedades cuando tenemos el dolor, cuando tenemos la enfermedad, pero no prevenir que nos dé. Hoy traemos para ustedes un producto que no solamente es para quienes tienen las defensas bajitas, sino para quienes quieren prevenir tenerlas y también para los que quieren, de alguna manera, tener una mejor calidad de vida. Y es el calostro bovino. ¿Qué es el calostro? Es ese anticuerpo que nos pasan, digámoslo así, las vacas, sí, a los terneros le pasan. Y en este caso a nosotros lo pasamos a través de un proceso, de un tratamiento científico, en un laboratorio, y permite que usted se lo pueda tomar. Y entonces esas defensas de ese animalito se pasa a nosotros, de alguna manera. Eso se llama factor de transferencias. Y ha sido muy famoso en el mundo, sobre todo en personas que han tenido enfermedades terminales o enfermedades graves, que les ayuda a poder enfrentarlas. Hay una ventaja con el calostro, y es que no necesariamente tienen que tomar personas adultas, mayores, digamos, personas que sean mayores de 50, 60 años. No, el calostro se puede tomar a partir de los 4 años. Usted en casa tiene un niño. Usted ve que el niño permanece con muchas gripitas muy seguidas. ¿Cierto? Importante, darle calostro. Un vaso de calostro todos los días. Tiene vitamina C muy alta cantidad. Tiene sí. ¿Sabían ustedes que la vitamina C realmente lo que hace es evitar, de alguna manera, como la oxidación de nuestras células? Por ende, ayuda a protegernos. Y es necesario que tenga zinc. Porque si usted toma vitamina C sin zinc, el cuerpo no la asimila. Entonces, este calostro bovino trae factor de transferencias, trae vitamina C, tiene vitamina E, trae zinc, trae complejo B. Y además, les va a ayudar a las personas que sufren de dolores articulares porque tienen colágeno hidrolizado. Y es buenísimo, sobre todo, a las personas que también quieren. Ojo con esto. No es un alimento para perder peso. Pero puede ayudarle a hacer un suplemento alimenticio si usted quiere bajar de peso. Ejemplo. Yo tengo sobrepeso, ¿cierto? Y yo quisiera bajar de peso, pero saludablemente. Entonces, lo ideal es, claro, tener una alimentación sana. Y usted podría un día, bueno, cualquier hora del día, podría decidir no comer esa comida. Puede ser el desayuno, el almuerzo. Inicialmente se recomienda la comida de la noche porque se va a dormir, a descansar. ¿Qué puede hacer usted? Se prepara un batido de calostro. Ahí está tomando vitaminas, es muy alto en proteína, le va a dar una muy buena saciedad. Además, le va a ayudar para sus defensas y le va a ayudar a quemar grasa. Porque el calostro ayuda a reconstruir los tejidos musculares. Que son todos esos beneficios. Así es. Una pregunta que yo creo que también se están haciendo esos televidentes conmigo es, ¿sabe rico ese calostro? Sí, muy rico. Es, obviamente, es apto para diabéticos, ¿sí? Viene con sabor a fresa y se puede preparar en leche, en agua, fría o tibia. Tenemos muchas personas que inclusive lo hacen por las noches antes de acostarse. Y dicen que duermen muy rico, muy placenteros, porque se toman como esa especie de huevo. Si usted de pronto le hace daño la leche entera, entonces puede ser en leche descremada, ¿cierto? Deslactosada. Y él trae la cucharita y dosificadora. Ahí dice cómo se prepara, simplemente si quiere lo hace calientico o como batido frío y queda riquísimo. Jessica, usted siempre consiente mucho a nuestros televidentes y yo creo que hoy no es la excepción. ¿Qué nos trae hoy? ¿Cuál es esa propuesta que nos trae hoy? Y esos beneficios para nuestros televidentes para que llamen ya y consigan este calostro. Bueno, hoy hay una promoción muy especial para ustedes. Un solo tarro de este producto, Dominus Natura, tiene un costo de 80 mil pesos. Uno solo. Pero si usted llama ya a nuestras líneas, ya, coja su teléfono y marque ya, diga yo estoy viendo a Lodó. En este momento usted se puede llevar. Por la compra de uno, por 79 mil 900 pesos, nosotros le vamos a enviar dos más. O sea, va a recibir tres. Y además el domicilio está completamente gratis. Recuerde que pueden tomar todos en la casa, desde el niño de cuatro años hasta el abuelito que de pronto tenga 90, 95. Qué dicha poder tener un abuelo de esa edad. Llame ya a nuestras líneas. También hay que marcar al 604-322-7172. 604-322-7172. Y nuestro WhatsApp 300, 448-86-89. No se pierda esta oportunidad porque un solo tarro vale 80 mil pesos. Hoy, por la compra de uno, se va a llevar tres por 79 mil 900 pesos. Y el domicilio es gratis. Jessica, ¿cómo saben nuestros televidentes que esto realmente es de Dominus? ¿Cómo identificarlo? Porque usted sabe que las cosas buenas se limitan. Dominus Natura tiene de pronto las posibilidades de que en este momento solo salimos a través de medios de comunicación. Solo a través de nuestras líneas y nuestros productos vienen contramarcados Dominus Natura. Mucho cuidado porque han sacado muchas réplicas de nuestra compañía y hay que ser realistas. Dominus Natura no hace las cosas en serie. Nosotros hacemos todo en serio. Entonces, nuestros productos sí funcionan. Y han querido utilizar ese nombre para quererlo replicar. No. Solo a través de Allodog en este medio de comunicación y llamando a nuestras líneas. 322-7172. Bueno, Jessica, ¿por cuánto tiempo se pueden tomar esto? ¿O es un alimento que pueden hacerlo a largo plazo? Pueden tomar el calostro bovino el tiempo que quieran. Inclusive van a sentir esa energía. Van a sentir, uy, no, me siento como enérgico, qué rico. Claro, porque está tomando las vitaminas que necesita. Hay una ventaja y es que nuestro cuerpo, como es tan inteligente, él dice, necesito esta vitamina, toma la que necesita y desecha la que no necesita. ¿Cierto? Él puede hacer eso, pero entonces, como todos los días le estamos dando esa nutrición necesaria, pues entonces nos vamos a empezar a sentir muy bien. ¿Cuánto tiempo? El que usted quiera. ¿Cuánto es ese tratamiento? Un tarro para una persona dura 30 días. O sea, que aquí, si vamos a hablar, para una persona estamos enviando tratamiento para 3 meses. Por 80 mil pesos, 79, 900, tiene tratamiento para 3 meses. Ahora, si lo va a compartir en casa, como lo he hecho yo con mis hijas, pues le va a durar menos, pero va a haber unos beneficios muy buenos. Y lo importante es que tengamos constancia, que seamos perseverantes, que no porque nos tomemos el primer vaso, el segundo vaso, ya con esto queremos ver los cambios. ¿Cuáles son estos cambios que podemos ver y en cuánto tiempo, Jessica? Va a disminuir la caída del cabello, es lo primero. Va a disminuir los dolores articulares, el cansancio físico, va a poder tener un sueño más reparador, eso es súper importante. Va a disminuir las alergias, va a disminuir las enfermedades comunes. Uno muchas veces va donde el médico, eso es una enfermedad común. ¿Por qué la llaman enfermedad común? Porque es la enfermedad que a todo el mundo le da, ¿cierto? Es una enfermedad que no nos lleva a morirnos, pero que es común, nos va a dar. Entonces vamos a empezar a bajar esas posibilidades de enfermarnos, ¿así? Jessica, llegó el momento de despedirnos. La última invitación que tú les puedes hacer a nuestros televidentes, muy corto, para que tomen ya ese teléfono y pidan su calostro. Así es, deben marcar ya a nuestras líneas. Recuerden que Dominus Natura solo está aquí en este momento. No se vayan a dejar confundir. Coja su teléfono, 604-322-7172. 322-7172, hay un WhatsApp 300, 448-8689. Por la compra de un tarro en 79,900, le vamos a enviar dos más. Le van a llegar tres y el domicilio es gratis. Jessica, muchísimas gracias por todos nuestros consejos. A ustedes, gracias por la sintonía. Los invitamos para que sigan muy conectados con nuestra programación. Hasta pronto. ¡Gracias!